¡Suscríbete al canal! Y su servidor, para llevarles toda la emoción, toda la energía de este partido. Enrique Bermúdez de la Serna, te saludo con mucho gusto y un placer llevar a todos ustedes estas emociones de este partido. Bienvenidos a este encuentro, en el que los dos equipos están muy parejos y veremos una divertida exhibición de fútbol de primera clase. Muy equilibrado, veo este partido, Enrique, te saludo con el gusto de siempre. ¡Más! ¡Millano! Toda la línea de Bander, buen fútbol del defensivo. ¡Chicharito Hernández! ¡Chorejas! ¡Listo! El equipo lo cae en otra. Escucha cómo se vuelve el loco de Stavio. Pues la gente está muy metida, no solamente celebrando, sino esperando que su equipo siga por ese camino. ¡Quedado con su historia! Un gol que tendrá en la memoria y retratado en la pupilla. ¡Millano! ¡Razzo! Carrera de marca y gana la defensa. Buena técnica de Bof. ¡Chicharito Hernández! ¡Ah, qué buen cobertura! ¡Millano que llegó con excelsitud! ¡Razzo! Buen señalamiento del árbitro Es de banda Bueno, técnica con la cabeza Pues se nota una gran concentración Una gran determinación Pocas variantes La verdad, el equipo rival No saca tarjeta Lo que es sorprendente La entrada fue por detrás Lo que resuelta un tiro libre Magallón Buen cabezazo ¡Bofo! El venado Tiene una oportunidad La tocó por un dedo El Chore Mejía Venado Medina Zamora Sigue en la vista del árbitro Ismael Fuentes Razo Chicharito Hernández Chicharito Hernández Alonso Verbi en dirección al hombre abierto Demasiado desviado para hacer problema para el arte En un palmo de terreno se generó el espacio y sacó el disparo Qué pena que no haya terminado un gol Pero busca a fondo Bien hecho Omar Esparza Bonito pase El Chore Mejía El venado Valdez ¿Piensan ustedes que puedo hacer ahora? Reynoso Chicharito Hernández Venado Medina Viva eso Venado Por La Espirita Pues esa es la característica de los cazadores Estar ahí y meterla Otro gol más Y la balanza parece marcadamente señalada Jimmy Durán Y recoge la pelota suelta Chicharito Hernández Magallón El Chore Mejía Venado Medina Chicharito Hernández Reynoso Magallón Da la ventaja No lo retiene Ahora Ahí viene El tiro de esquina Reynoso El Chore Mejía Bien robado Excelente control Buenos movimientos Los primeros 45 minutos Dejan el marcador Dos a cero Algo muy lógico Enrique está sucediendo En esta primera mitad El equipo Que ha tenido más oportunidades Va ganando Pues vamos a ver Algunas de las acciones Más importantes De esta primera mitad Los jugadores y técnicos Igualmente han tenido La oportunidad de descansar Y repensar Sus estrategias En el descanso Ambos grupos De partidarios Están ansiosos De conocer Qué sucederá En los últimos 45 minutos Podrán llevarlo a cabo Qué bien Cabeceo estupendo Bois Necesita sacarla de ahí Que la realicen Con calma Con paciencia Hay que esperar El momento preciso Para cobrarla Arellano Ya solo queda El portero Arellano ¡Gol! ¡Dentro de nuevo! Muy oportuno este gol Y muy buen remate ¡Es un gol enorme! En una jugada Versa 10 Una defensa Químicamente Pura En el lance El defensa Siempre fue el favorito Zamora Valtés Y regresa el balón Araujo Omar Esparce Chicharito Hernández Vean el roce Podrá salir Va por el extremo Solo tiene que vencer A uno ¡Gol! 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 Esto ya pinta Para goleada Enrique ¿Cómo la ves tú? Ah, mi querido Ricardo ¿Cómo es este arquero? La verdad Está jugando mal Pero en serio Este es un cambio Para tratar de mejorar A este técnico Le gusta arriesgar Es un cambio Ofensivo Buena diagonal En el cambio de juego Vean la acción defensiva Todo el mundo Se puso el overón Para trabajar Ganó en el mano a mano Está buscando Llegar a una posición Para meter el centro Tiene una oportunidad Balón que se refuerza En el paro El árbol Tiene la mira Dejen sacarlo Del área Omar Esparza Hace de mucha calidad La defensa La tiene Con mucha tranquilidad En el fondo No puedo mantener Super posesión Del esférico La tiene Suya 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 Excelente Manufactura De cabezas Araújo Razo Buena Y larga Pelota Fácil Y tranquilo Ahí está volviendo Fácil Y se despeje el largo Le llegó a un compañero Puso bien en llegar A la pelota Ahí Venado Medina Oportunidad De meter Una bala caliente Al área Con mucho peligro Razo El mismo Se creó Una oportunidad Omar Bravo Arellano La juego Omar Chicharito Hernández Lo están marcando De cero Y esa es Su segunda sustitución Del juego Entrando a la cancha Una opción más Desde el tiro De Schiner Bien jugado Que le parece No Tenían Una oportunidad Ahí Qué bonito La cubre Esto es maestría Para proteger La pelota Este remate Lleva a TNT Le faltó Prender bien La esférica Para hacer mayor daño El contacto No fue El idóneo Hizo su mejor esfuerzo Enrique El cuarto oficial Está señalando Que se agregarán Tres minutos Arellano Veamos si el centro Tiene peligro El equipo va ganando Va con toda la calma Se toma el tiempo Que se mueva el reloj Lo hizo muy bien Excelente actuación De este equipo Para ganar Tuvo disciplina táctica Se ordenó en la cancha Gran técnica individual Sin duda Ganadores Con todo merecimiento El portero Mantuvo un gran nivel En esta victoria Su equipo gana Y me parece Muy merecidamente Doy gracias a Ricardo Peláez Por habernos acompañado En esta transmisión Sin duda Nos veremos De nuevo Muy pronto Veamos los mejores momentos Del partido